Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encendéis vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto al ruedo, así que todos a jugar. Esta radio está siendo una puta coña, pero constante. Tú sabes, Gayscat, por qué yo tenía un podcast que se llamaba Las charlas del Cue, ¿verdad? ¿Por qué había charlas de un tal Cue? Sí, precisamente por esto que acaba de pasar, porque en el vídeo se ha visto claramente que estábamos hablando de algo que no ha salido. Y hemos empezado descojonándose el programa en Express, en especial José Andrés Guerrero, que ahora mismo no puede contener su risa. Buenas tardes, José Andrés Guerrero. Yo es que estaba completamente absorto la conversación y de repente escucho una cosa al final que me ha dejado impactado. No, no. Impactado, te ha dejado impactado. No lo reproduzcas. Qué locura. Pero sí, precisamente eso ha sido un ejemplo de las charlas del Cue. Sí, sí, sí. El podcast que está en el congelador, básicamente. Por lo menos. Si queréis, de hecho, no perderos estas risas, estas cosas tan extrañas que nos ocurren, podéis ver el vídeo, que estará en YouTube, básicamente. Sí, pero que no se oye nada. Pero que no se oye nada. O sea, quiero decir, podéis ver las reacciones, no podéis escuchar el por qué se dan esas reacciones. Buenas tardes, José Andrés. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuántas veces te vas a presentar hoy? Este es la segunda, Ñigo, no te quejes tanto. De verdad, no te quejes, no es para tanto. ¿Qué tal estás? Nada, de chill, la verdad. De chill. Las que han estado en años también están ajustadas, están apretadas. ¿Eh? 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 No sé qué me habla. Ñigo. Yo ya... Has hablado demasiado, pero da igual, te voy a presentar. Ñigo, espero que este programa vaya cogiendo su cauce, que confío en que lo cogerá, porque, en fin, con todo lo que tenemos... Ñigo, esto es gaming room, qué cauce. Qué cauce. Qué cauce. A ver, razón no le falta. O sea, que las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, hay una cosa muy graciosa, y es que yo, desde prácticamente temporada uno, llevo teniendo aquí en el guión un saludar a viewers, y nunca saludo a los viewers. Siempre saludo a vosotros, pero nunca a los viewers. Eso es verdad. Viewers, y oyentes, y gente como concepto que esté escuchándome hablar, buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Habéis descansado? ¿Qué tal el domingo? Nos podéis escribir a Gaming Room por Twitter, nos podéis mencionar, y decirnos qué tal, nos ha ido, vuestra semana. ¿Qué es eso, Twitter? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Querás decir X? No. X. No. X. Las cosas del Elon Musk. En fin. Cosas curiosas. Tenemos contenido para rato, así que vamos a dejarnos de gilipolleces, suficiente presentación ya. Borja, dale. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Hoy, en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo el lanzamiento de Spider-Man 2, la definitiva. Por fin, compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y el futuro lanzamiento de X. Defiant. También hablaremos sobre Super Mario Bros. Wonder, los nuevos modelos del Pi 5 y las fake news acerca de la guerra entre Israel y Palestina relacionadas con el videojuego bélico Arma 3. Correcto. Y por último, Miguel nos traerá Yo contra el Barrio, la guía de los beatemaps de Hardcore Gaming 101 y David Bernard nos hablará sobre G-Beasts, la plataforma de estadísticas para jugadores amateur de League of Legends. Comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y efectivamente, como hemos comentado al inicio de este programa, vamos a abrir hablando de algo que es muy posible que nos haga mucha ilusión, tanto a mí como a la otra persona gamer casual presente en esta mesa, José Andrés. ¿Es igual yo, no? No, tú no, Íñigo, tú no eres gamer casual, tú eres técnico de Sony o no te equivoques. Vale, 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 bueno, yo estoy excluido de esta noticia, vale. ¡Spider-Man 2! José, Spider-Man 2. ¡Qué ganitas, qué ganitas! ¡Qué ganitas! Mira, tengo una Play 5 en mi pueblo esperándome, solo para que me compre Spiderman 2 y vaya y no vuelva en dos meses. ¿Tienes una Play 5 en tu pueblo? Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, técnicamente no es mía, es de mi hermana, ¿sabes? Ah, amigos, eso explica cosas. Pero bueno, yo aprovecho el bug, ¿sabes? Hay que aprovechar el bug. Si se compra el Spider-Man 2, voy a estar allí dos meses, que no lo... Ahí está. Me lo voy a gozar. Pues Spider-Man 2 lanzado para nosotros anteayer, día 20 de octubre, hoy es día 22 para nosotros, insisto, que se han lanzado de más a la vez que el Super Mario Bros. Wonder. Dato bastante curioso, en plan, Nintendo lanzando su juego estrella con un nuevo Spider-Man, aquí no entiendo. Pero bueno, en cualquier caso, en exclusiva, lógicamente, como ha comentado José, para PlayStation 5, al menos de momento, recordemos que el Spider-Man remasterizado lo tenemos para ordenador y el Spider-Man Miles Morales también, al primero le tengo 35 horas y el segundo no lo tengo aún, y es un juego de acción y aventura, por si no lo sabéis, por si vivís debajo de una piedra no sabéis quién es Spider-Man, juego de acción y aventura desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony, lógicamente. El juego se anunció oficialmente en el PlayStation Showcase de mayo de este mismo año, por lo que no nos han hecho esperar mucho para poder jugarlo, y por otro lado, como parte de la promoción del juego, que esto es algo de lo que yo no me había enterado en absoluto y tras leerlo he dicho, ah, coño, pues vamos a mirarlo, se presentó una parte separada del juego, de otro sitio, porque nos dieron un gameplay de una misión, y esa otra parte separada se presentó en una escena de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la segunda entrega de Spider-Man Into the Spider-Verse, efectivamente, nos falta una tercera que está toda dentro de no mucho, que es una película lanzada también ahora en 2023, o sea, aquí el concepto hype no ha existido, cosa que agradezco un huevo, o sea, quiero decir, que me des un gameplay y el juego salga cuatro o cinco meses más tarde, es lo mejor que le podría haber pasado. Eso es... Efectivamente. Eso es... Chex, ¿sabes? No nos convierte en un... O Starmid también, ya no es Starfield, es Starfield, me siento mucho, si se lleva el GOTY, escúchame, 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 Starfield se lleva el GOTY, y yo, ¿veis esa ventana? Yo salto por ahí, porque... No, di algo realista, di algo realista, vamos a hacer como el año pasado, que te apostaste una suscripción, di algo realista, si Starfield se va GOTY, ¿qué haces? Te rapa. Si Starfield gana el GOTY... Si Starfield gana el GOTY, ¿qué hacemos? Si Starfield gana el GOTY, CARMOLA se rapa. Eh, cabrón, eso no vale. No, no, CARMOLA se rapa. Recordadlo. Si lo cumple, dono veinte euros. Eso es la otra. Estamos viendo ahora mismo en pantalla, de hecho, para los que estéis viendo el vídeo, parte del gameplay del nuevo Spider-Man, y es una cosa muy graciosa que os habréis dado cuenta, si habéis jugado los Spider-Man previos, que aquí la movilidad está mucho más trabajada, te mueves mucho más rápido, y tienes muchas más mecánicas para poder precisamente moverte más rápido. Y me diréis, ¿por qué? Porque el mapa es más grande. ¿Cómo de más grande? Pues la lógica está en que antes lo que teníamos era únicamente Manhattan. La isla de Manhattan. Ahora han desbloqueado Queens. Y ahora tenemos Brooklyn y Queens. Eso es. Así que claro, a mayor mapa también necesitamos mayor movimiento. Como hemos comentado antes, se trata de la secuela del Marvel's Spider-Man, lanzada en 2018 para PlayStation y posteriormente en ordenador, creo que fue en 2020-2021, y el Miles Morales lanzado también en 2020 con Peter Parker y Miles Morales, como dúo en conflicto con Kraven the Hunter y Lizard, incluyendo además la aparición del simbionte Venom, como bien habíamos visto antes también en el gameplay. En el juego encontramos además una mayor variedad de habilidades y modos de combate, entre los que se incluyen nuevos dispositivos y trajes que se van desbloqueando según avanza la historia, igual que teníamos en los juegos previos. De hecho, un dato curioso es que el traje de simbionte en este caso cambia completamente la jugabilidad y el combate, porque aparentemente los combos, las habilidades y demás son muy diferentes. El juego se basa, en este caso, una vez más, no ha cambiado la fórmula maestra, en completar misiones de la historia principal y coleccionables como misiones secundarias, en este caso permitiendo alternar entre los dos Spider-Man para objetivos dedicados a cada uno. No todas las misiones van a ser para elegir cualquiera de los dos y hacerlas. Hay algunas en las que requeriremos de los dos, hay algunas que requeriremos solo de uno y hay algunas en las que requeriremos de uno de los dos. Y luego, aparte, como hemos visto también en el gameplay, que se explica muy bien, los nuevos sistemas de movilidad y acrobacias aéreas se basan bastante en trajes de ardilla, túneles de viento y lo que yo he denominado, porque no tiene nombre, catapulta humana. Que es efectivamente dos palos, telarañas, pa' atrás, suelta. ¿Sabes que esa es una mecánica que pidieron mucho por un juego de Spider-Man de hace bien de tiempo? Claro. Si me equivoco, el juego de Spider-Man 3. O sea, que es decir, es que no queremos que reinventen la rueda nosotros los fans de este juego, no queremos que reinventen la rueda, queremos lo que han hecho, pero mejor. Y de hecho, me recuerda mucho esto al caso del Tears of the Kingdom. Cuando salió el Breath of the Wild, el Breath of the Wild fue uno de los mejores juegos de su época, además lanzado en 2017 todavía, cuando la gente no estaba experimentando lo suficiente, en un juego en el que tú podías romper las mecánicas. Y romper las mecánicas era, ojo al dato, y voy a parafrasear a Joseju, un bloque de hielo. O sea, quiero decir, no es coña. Ahora han cogido el Breath of the Wild con el mismo mapa, con el mismo personaje y con enemigos, misiones y demás, en muchos casos repetidas. Han hecho el mapa mejor, han hecho que la dinámica sea mucho más vasta, y han hecho que las físicas sean tres veces más jodidas. Y efectivamente, el Tears of the Kingdom es la expresión maestra y definitiva del Breath of the Wild. Y tiene pinta de que el Spider-Man 2 es la expresión definitiva y maestra de los dos Spider-Man previos. A mí me gusta mucho una cosa que han hecho, y es, bueno, también voy a hablar de otra mecánica que me gusta, y es que puedes, en plan, si te columpias, puedes dar la vuelta entera para pillar momentum, se dispara, eso está muy bien. Para poder lanzarte. O sea, el sistema de Fiskars también lo han jodido mucho. Y han añadido una cosa que a mí me gusta mucho, porque da lugar como a un mejor balanceo, y es que, en plan, en el primer juego y en el de Miles Morales, tenéis una cosa que se llamaba balanceo asistido, pero era obligatorio en esos dos juegos. Entonces, claro, si tú llegabas al suelo y le dabas a balancearte, como que el personaje volaba y pillaba la daña. ¿Qué pasa? Que en este juego lo puedes desactivar, y eso da lugar a un balanceo súper realista, que yo sé que los enfermitos tie-hards del juego van a hacer unos vídeos así, mira. Y luego, ¿qué te quiero decir? Yo he visto también Edith, Sida y tal, del Spider-Man remasterizado, con musiquitas de fondo y toda la hostia, y la gran mayoría son animaciones, porque son cosas que tú no puedes hacer in-game. O sea, quiero decir, tú, una vez te has lanzado con la tela araña, puedes hacerte una bola y rodar. ¡Se acabó! Bueno, no te creas eso, es que pasa que... Puedes rodar hacia arriba también, y hacia abajo, hacia arriba, se acabó. La mayoría de los Edith, en plan de TikTok así, de balanceo, son del Miles Morales. Claro. Porque es el que tiene las mejores acrobacias. Esa es la movida. Bueno, hasta ahora. En este caso, como estamos viendo, aparte, cuando salió esta escena por primera vez, porque esto ya fue hace no mucho cuando se lanzó, pero cuando salió esta escena por primera vez, yo recuerdo todavía gente diciendo, ¡buah, no se ve tan guay, no sé yo cómo va a ser esto y lo otro! Cabrón, se ve de locos. Ya, o sea, es un puto gameplay. O sea, te quiero decir, y además estamos viendo cosas que para la gente que hayáis jugado al Remastered o al normal, me da igual, en la Play, y luego estéis viendo esto, diréis, coño, es que es lo mismo, pero mejor. Es lo mismo, pero mejor. Es la explicación que hace falta. Otra cosa que han mejorado un montón, que me encanta que hayan mejorado, es que hay algo de lo que todo el mundo se quejó. Todo Dios se quejó en el primer juego de las misiones de Mary Jane. Todo el mundo las odiaba. ¿Cuáles son las de Mary Jane? Pues era esconderse, tirar una cosita y moverse. Las de sigilo son una mierda, yo las de sigilo son como tres veces mejor. Las han mejorado, y lo único que ahora es muy gracioso porque la Mary Jane parece Solid Snake. Es que parece Solid Snake yendo con una pipa, no sé qué. Vamos, es que lo de Mary Jane era muy de coña, porque lo único que podías hacer era esconderte. Ahora está mucho mejor. He visto gameplay, porque obviamente no lo he podido jugar, pero tengo colegas que lo han jugado y me han dicho que perfecto, o sea que ha mejorado un montón. Sí, sí. Y de hecho, como detalle adicional, ahora ambos personajes tienen árboles de habilidades individuales, al igual que tenemos previamente, y además hay uno compartido, hay un tercero. Que eso también es un dato un tanto curioso. Pero, tal y como nos comenta Borja por el chat, efectivamente dice Borja, no he visto ni medio minuto de gameplay de este juego, pero todo el mundo lo está nombrando por la polémica. ¿A qué polémica se refiere Borja en este caso? Al lenguaje inclusivo. Al uso del lenguaje inclusivo. Y aquí es donde entra Íñigo Sendino. Bueno, aquí voy. Aquí es donde entra Íñigo Sendino, efectivamente. ¿Qué ha pasado con la polémica del lenguaje inclusivo? Básicamente. Lo cuento porque lo tengo. Ah, lo sabes. Tengo la información. Ah, bueno, ya está. Entonces ya no te vas a hacer una mierda. Salvo que lo hayas puesto en el guión. No, no lo he puesto, no. Pues tengo la data. El tema es que hay un personaje que tiene un podcast que le va contando información a Miles. Y en ese podcast se hace referencia a una persona que es una persona no binaria. Que es un doctore. Efectivamente. Y que luego además en físico se va, no solo el podcast, sino que se va a ese sitio para hacer una misión y hay un tío hablando de que el doctore no sé qué o el doctore no sé qué. De hecho, en la versión en inglés, esa parte pasa un poco más desapercibida. Pero por cómo es el inglés. Claro. Dices de doctor. El doctor no sé qué. Y luego dice, they are averigued doctor. Yo qué sé. No me acuerdo del este. Del diálogo concreto. Pero lo que se hace es un uso de la tercera persona del singular. What are your pronouns? O sea, del plural como singular. Efectivamente. Pues como lo que están haciendo los ingleses y americanos para el lenguaje no binario, digamos. Ajá. Entonces, todo esto ha venido a un tema de... Que creo que era el Rubius que salía en un vídeo jugando esto. Ha salido Vegetta también y salió más gente. Pero creo que el vídeo polémico ha sido el del Rubius que ponía cara de circunstancia. Rollo. Voy a interpretar esto. Rollo. Y luego desactivaba el podcast. Y desactivaba el podcast. Ok, tío. O sea, ok. Claro. Yo qué sé. Esto es polémica. Es que esto es un poco la misma mierda de siempre. Es que ya me has abierto el cajón de la mierda y yo voy para adelante, ¿no? Esto es la misma mierda de siempre. De que, claro, la gente de este tipo dice, no, pero es que en los juegos no se pueden hacer estas cosas. Vale. Pongamos en contexto que este juego en concreto tiene a varias personas en su equipo, pues que digamos que están de acuerdo con esta forma de hacerlo. O sea, también les vamos a negar a esas personas que se expresen como quieran. Nos llegamos a espacios de expresión y cuando hacen un espacio de expresión o se lo concede su empresa o lo que sea, también les decimos, no, aquí tampoco te puedes expresar. Pues me te ha tomado por culo, chicos. De verdad. De todas maneras. Es que los videojuegos... Esto es la misma historia de siempre. Reivindicamos los videojuegos como una forma de creación cultural y de expresión cultural, pero resulta que no dejamos que las personas que hacen esos videojuegos se expresen y realmente realicen esa tarea cultural que se supone que les estamos encomendando. Entonces, ¿para qué sirve esto? Si a estos señores pollas viejas lo único que les satisface es su propio lenguaje y su propia forma de ver las cosas, pues mira, yo no tengo culpa del tema. Las cosas son mucho más extendidas. O sea, el mundo es mucho más de lo que ven ellos. Pues, ok, a mí esto me... Quiero decir, habiendo hablado de esto, me importa tres cojones. De locos, de locos. Después de dar su charla, me importa tres cojones. No, me importa tres cojones en el sentido de que el juego tiene una buenísima pinta. El juego se vete en locos. O sea, quiero decir, por el video que hemos puesto, tiene muy buena pinta y la gente que se esté fijando en esto, pues mira, es gente que está desubicada en la vida y que buena suerte, porque la vida va a seguir avanzando a pesar de ello. Pero te quiero decir, mira, de hecho, vamos a citar a Borja que dice en el chat, el último en la cola para darle a Rubius, tengo experiencia. Pero aún así, en cualquier caso, a lo que te voy es, vale, ¿te parece bien? ¿Te parece divino? ¿Te parece estupendo? ¿Crees que la gente tiene que poder expresarse? Etc, 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 etc. Magnífico. Aquí lo tienes. ¿No te parece bien? ¿No te parece divino? ¿No te parece estupendo? Lo desactivas. Ya está. Sí, pero no hagas el idiota. No, claro, el problema es que es un personaje público. El problema es que es un personaje público, entonces se le ve. Pero quiero decir, si tú en tu casa no estás de acuerdo con esto, por motivos de la vida, y dices, vale, no quiero escuchar esto, tienes un botón de desactivar el podcast. Y ya está. Y sigue disfrutando del juego. El problema es que la gente ha puesto en Twitter, 60 pavos que me ahorro. Gracias. No, cabrón, el juego es un juegazo y te vas a perder un juegazo porque eres chilipollas. No, efectivamente. Pero 60 pavos que te ahorras, ole por ti, me parece, de puta madre, el resto iremos a comprarlo. O no, cada uno lo que le salga de sus genitales varios y a tomar por saco. Pero si eres imbécil, yo no tengo que aguantar en Twitter que tú digas imbecilidades, por eso te bloqueo y ya está. ¿Twitter o X? Twitter. ¿Estáis de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo? Algo a tener en cuenta es que este juego es un putísimo juegazo. Probadlo y lo descubriréis y ya está. Es que no hace falta darle más vueltas. Es así de sencillo. Un diálogo no puede hacer, lo siguiente, un diálogo no puede hacer que decidas comprarte un juego o no. O dos o tres diálogos. Me da igual. Es un juego que ahora mismo te dura 40 horas. O sea que no. Pues ya está. Gaisca ha hablado y con esto tenemos suficiente. Y vamos a pasar de un juego a otro. Creo que esto me toca a mí, ¿verdad? Esto te toca a ti, de hecho. Bien, bien, bien. Y normal que te toque a ti porque vamos a hablar de... Bueno, de un juego que de verdad tiene el hype por las nubes también. José, ¿de qué juego estamos hablando, José? De Mario en setas, pero setas de verdad. De las que venden en Amsterdam. Sí, 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 sí y sí otra vez. Sí, correcto. Mario mezclando un poco de cosas, ¿no? En este juego. En fin. Es literalmente la impresión que tuvimos todos. El tremendo LSD. Sí. Que había... No sé si puedo decir esto en Twitch, pero me da igual. El tremendo LSD que había en el tráiler. Te vamos a doxear, dilo, por favor. Estupendo, porque estábamos viendo el lanzamiento de... Bueno, el anuncio del lanzamiento de este juego, el Super Mario Bros. Wonder. No es una sorpresa, a gente lo pone en el título. Y lo veíais y había lo que Íñigo va a hablar luego, que son las flores Wonder, precisamente. Las flores Maravilla, creo que se llama, efectivamente en castellano. Pues las flores Maravilla, que lo que hacían era de repente convertir a Mario en un elefante y todo se convertía de arco iris y ponían a subir y bajar los bloques. Entonces, eso, llamándose Wonder y siendo Super Mario, lo estáis viendo en pantalla ahora mismo, es LSD. A ver... Porque encima es una planta. Este juego en general tiene mucha mezcla de cosas, digamos, de transformación. O sea, vamos a empezar por el tema del lore, que lo vais a ver también en pantalla. ¡Tú, qué cojones! Bowser se acaba de convertir en un castillo. O sea, castillo de Bowser, yo soy el castillo, ¿vale? Perfecto. En fin, Super Mario Bros. Wonder, obviamente en exclusiva para... ¿Quién crees que estás hablando? Yo soy el castillo. ¡Cállate! Deja de verdad. En exclusiva para Nintendo Switch, se lanzó el 20 de octubre. Es un juego de plataformas 2D con todas las cuestiones habituales de los Mario. Tenemos, creo que son 8 mundos. Creo que pone 7, pero realmente por ahí hay alguno más. Y realmente las novedades vienen un poco por la parte visual, que estamos viendo que es muy parecido a lo que ya había, pero también es algo distinto. El mapa también tiene algunas zonas abiertas, justo como se ve en el vídeo. Hay algunas zonas que son lineales. Esto es un poco mezcla entre lo que ya había en el Super Mario 3D World, pero un poquito menos abierto, digamos. Y sobre todo, pues los personajes nuevos, pero más que los personajes, yo haría referencia a las transformaciones. Obviamente la dificultad va avanzando, según va avanzando el juego, pero ya os digo que no es nada especialmente complicado. No lo hemos jugado aquí en esta mesa, pero... Yo quiero este puto juego. Sí, sí, yo también. O sea, yo se lo he encargado al hombre misterioso. El hombre misterioso tiene un mensaje mío con un enlace de una página que no vamos a hablar diciendo, oye, haz esto. Gente, a mí me gustaría, honestamente, solo me gustaría que fuésemos famosos. Es fantasía. Es fantasía. Es wonder. Es wonder lo del elefante, definitivamente. En fin. Acaba de devolverle un caparazón hacia arriba, what the fuck. A mí me gustaría, honestamente, solo que fuésemos famosos para que Nintendo nos mandase estas mierdas para probar. No, Nintendo no manda nada a nadie. Te equivocas. Qué putísima desgracia. Te equivocas muchísimo. Bueno, pues para que otros sí que nos mandasen, como por ejemplo, PlayStation, porfa, me dejas el Spider-Man 2 y una Play 5 ya de paso. A ver, tú, tú, tú crees... Bueno, es que... Nintento. Escuchame, tú crees que Nintendo nos va a mandar algo después de todo lo que hemos hablado de Nintendo. O sea, Kiki, no mando nada a nadie porque es honor. Bueno, si haces eso, menos cosas nos van a mandar a... Pero es que ya lo hemos hecho todo el programa y toda la temporada y la temporada anterior. Yo recuerdo un programa en el que estuve 20 minutos hablando mal de Nintendo. Si es que lo recuerdo perfectamente. Es que de verdad, increíble. En un programa incitamos a que la gente... Digo, no incitamos, no incitamos a que la gente fuese a páginas raras, ¿sabes? A hacer cosas de Nintendo. Desde Euska Digital no fomentamos la piratería. De vergüenza, de vergüenza. De hecho, he de decirte una cosa como dato curioso y es que yo que vengo aquí a pedir una PlayStation 5 a Sony, debería pediros la PlayStation 5 a vosotros. Y es que hasta final de octubre, tú acabo de hilarlo, pero... No, estás abriendo un melón que yo no he terminado con minutitos. Pero déjame terminar de hacer esto, espérate. No, pero... Espérate. Estamos en una pequeña pausa publicitadora, por favor. De hablar de esto y ahora te pongo la cámara entera y... Venga, vale, venga, vale. En fin. Tú lo estaba hilando de loco, señor, me cago en la puta. La verdad que sí, pero no. Quiero decir... ¿Mario Gordo? Ya para terminar el tema, cosas que se mantienen y cosas nuevas, aparte de lo que estáis viendo en el vídeo. Cosas que se mantienen, el cooperativo local de hasta cuatro jugadores, cooperativo online no hay. Qué desgracia. Cosas nuevas, en el cooperativo local los jugadores no colisionan, ¿vale? A partir de ahora pueden ir cada uno... Ya no puedes trolear a tu hermano. Y no puedes mandar a tomar por saco a nadie. Así que, en fin, todas las críticas que hemos leído por ahí han sido muy buenas. Sí. Muy buenas. Así que la recomendación es vayan y cómprenlos. Quiero decir, para echarle 70 euros a Nintendo a la cara no hace falta ninguna excusa. Pero esta es una muy buena. Es una muy buena excusa. Bueno, sí que hace falta excusa para echarle 70 euros a Nintendo a la cara como concepto. Pasa que a Íñigo no le hace falta excusa, vamos a poner eso. Pero quiero decir que Nintendo te cobre lo que te cobra por este juego, sí, es respetable. De hecho, creo que de lanzamiento lo había encontrado a 55 pavos, cosa que no está nada mal. Así que... Yo lo he llegado a ver hasta... Voy a aprender a hablar, ¿vale? Sí, mejor. Yo lo he llegado a ver hasta por 32. 32 euros. Sí. Dime dónde porque me lo compro. Bueno, luego te digo. Escúchame, escúchame. Eso es un regalo. Y hablando de regalos... Y hablando de regales... ¡Hemos mencionado antes! ¡Hemos mencionado antes! Ahí está. ¡Aplauso, aplauso a José Pedro! ¡Aplauso a José Pedro! Hemos mencionado antes la Play 5. Efectivamente. O sea, quiere decir, si Sony me mandó una Play 5 para poder testearla, lo agradecería en el alma. PlayStation España, hazlo por favor. Si no lo hace también lo entiendo, pero bueno. Pero, en lugar de pedirle la PlayStation 5 a Sony o a PlayStation o a PlayStation España, debería pedirosla vosotros, jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta finales de octubre, por ende, tenéis todavía tiempo desde que escuchéis este programa, pero no lo dejéis mucho porque se os va. Hasta finales de octubre podéis votar en el enlace fijado en el X de Gaming Room. Podéis votar por este podcast y por mí en concreto, Pack de 2, como premios... a los premios del público de los premios al postgaming de 2023, de este año que los organiza David, con el que vamos a hablar después, efectivamente. No sobre los premios, pero sí que vamos a hablar con él después. Podéis votar por nosotros y por mí en Pack de 2, y si ganamos nos llevamos una Play 5. O sea, no es... no tiene una fucking joke. Así que queréis verme manquear y queréis ver a José manquear en la Play 5 y queréis vernos chillar como putos críos pequeños con el Spider-Man 2. Manquear a mí. Depende de lo que te ponga adelante. Por favor. ¿Queréis vernos disfrutar como putos críos pequeños con el Spider-Man 2? Porfis plisis. Votadme y votadnos. Porfis plisis. Porfis plisis, votadme y votadnos. Y en eso se basa todo. Así que podéis corred ahora mismo en este preciso instante, si estáis escuchando esto antes de noviembre, a nuestro Twitter, Twitter.com. Sí, es que el link sigue siendo Twitter. X.com. Twitter.com barra gaming room barra baja ED, que de hecho el Twitter lo ha dicho antes Borja. Y en el link fijado tenéis un formulario para votar por nosotros. Muchas gracias. El próximo. El próximo. El próximo. Y finalmente, tras casi dos años, efectivamente, podemos decir esto finalmente, José, y es que Microsoft ha comprado Activision Blizzard y King, lógicamente. Sinceramente, yo estaba tan perdido en el planeta que yo pensaba que había pasado. Sí, es normal. O sea, quiero decir, como tal, la habían comprado y luego la echaron atrás. Cositas. El cierre de la compra de Activision Blizzard por parte de el enorme Microsoft se anunció el pasado viernes 13 de octubre, viernes 13, mala fecha, tras recibir el visto bueno por parte de la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido, la CMA. Ojo al dato. La compra se anunció por primera vez en enero de 2022, hence, que diga yo, hace casi dos años, lo cual inició una batalla legal entre Microsoft y Sony, ya que esta última, Sony, recalcaba el riesgo de monopolio, que ya llevamos tiempo escuchando y tiempo mencionando. La principal preocupación de Sony residía en su franquicia favorita, Call of Duty, y en su disponibilidad en las consolas de PlayStation. Pero Phil Spencer aseguró expresamente, por escrito, bajo carta, que cumpliría con todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard, y que Sony era una parte importante de la industria. Cuando venís vosotros, los gamers de consola, a decir, no, Sony es una mierda, PlayStation caca, yo soy fan de Xbox, barra, Xbox es una caca, yo soy fan de PlayStation, Sony Forever... ¿Sois gilipollas? O sea, quiero decir, literalmente, ellos mismos se llevan mejor que vosotros, estáis mal de la cabeza o algo. O sea, aquí, no. Todo el mundo sabe que Sony necesita a Microsoft y Microsoft necesita a Sony. Básicamente porque si solo existiese una empresa, hay algo que les saliese de los huevos. Y eso no es bueno para vosotros, jugadores. En cualquier caso, durante estos casi dos años que han transcurrido, Microsoft ha tratado de demostrar que la compra no sería dañina para el sector gaming, aunque otros organismos internacionales como la Comisión Europea, la CE, han tratado de demostrar lo contrario, efectivamente. A ver, esto es un poco cogido con pinzas, ¿eh? Cogido con pinzas, entre otras cosas, porque Xbox ya ha recibido, entre comillas, a Bethesda, entonces ya son... no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino cinco. Tienen unas cuantas. Las empresas que están concentradas ahí y ya entrando en el nivel siguiente de estudios más pequeños y tal, esto es mucha concentración del sector. Ahora bien, claro, ¿cuál es el problema? En la mayoría de sectores el problema principal es que mucha segmentación crea competencia muy débil. Entonces, y os pongo otro ejemplo, que creo que ya lo puse en su momento cuando hablamos la primera vez de esto. El mercado móvil, en el mercado móvil ha habido muchos operadores pequeños, medianos, que han aparecido por ahí... ¿Operadores de telefonía o de marcas de móviles? No, de telefonía. Operadores de telefonía móvil que se han ido concentrando, en concreto, en más móvil, vaya, casualidad... Cosas, bajo el patrocinando. Pero porque ellos solos no podían seguir evolucionando su negocio. Entonces, claro, el problema es que los mercados pueden llegar a tender a ir a la esquina contraria, a concentrarse mucho y que no haya competencia. Claro. La competencia es necesaria siempre. Sí, sí. La autoridad de la competencia del Reino Unido esto lo ha dado por bueno, pero, en fin, vamos a darlo por bueno porque ellos lo han dado por bueno. Siguiendo un poco con la historia en cuestión, después de que la justicia estadounidense diese luz verde a Microsoft para seguir adelante con la compra, en una transacción valorada en, no es coña, 69.000 millones de dólares, que, tras inflación, a día de hoy serían 65.570 millones de dólares, lógicamente. No, 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 65.570 millones de euros. Ah, eso, perdón. Al cambio, al cambio, perdón, 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 perdón. Aún así, inflación, me da igual. La comisión... A ver, es que a cambio, cambio de moneda, euro, no inflación. Euro. La inflación es otra cosa. 65.570 millones de euros. Efectivamente. Al cambio actual, actual, porque, claro, esto se hizo hace meses. La comisión europea sugirió que tenía planeado ofrecer los videojuegos de Activision Blizzard en exclusiva para los miembros de Game Pass Ultimate. O sea, que Microsoft iba a decir, jaja, me quedo con esto y solo lo van a poder usar la gente que más me haya pagado. Un poco turbio, que se reveló unos días después de que Microsoft firmase, de hecho, un acuerdo vinculante con Sony en el que aseguraba que Call of Duty se mantendría en PlayStation durante 10 años. De momento, para los fanboys y fangirls de Call of Duty que tengáis una play, no se os preocupéis, durante 10 años tenéis Call of Duty. Y para cuando hayan pasado esos 10 años os daréis cuenta de que Call of Duty está en decadencia, así que estamos bien. En cualquier caso. ¿Qué pasa? ¿Estás despechado de tu ex franquicia favorita? Eh, nadie ha dicho que estoy despechado de mi ex franquicia de nada. No, 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 no se denota resentimiento. ¿Por qué yo ahora te digo que Call of Duty está en decadencia? Porque Call of Duty, cuando yo jugaba a Call of Duty era Goz. Era Goz. Eran los años dorados de Call of Duty. Ahora que tú lo has abandonado ya no sirve, ¿no? Es que yo lo abandoné porque estaba en caída. O sea, es como cuando... El Black Ops 3 sigue siendo la hostia. O sea, es que esto es como cuando estáis con una piba, la dejáis y decís, no, es que era una puta, no, tío. O sea, esto no funciona así. ¿Qué? Esto no funciona así. Es que menuda guarra. Pues, chico, estabas con ella por algo estaba, ¿no? El Black Ops 2 es Goz, el Black Ops 3 es el Goz, el Black Ops 4 fue una mierda y los nuevos Call of Duty, a pesar de que están empezando a subir, han hecho unas cagadas de cajón. No me sirve que te dediques a rajar de tu ex franquicia favorita. Sí, sí, sí que lo voy a hacer, sí que lo voy a hacer. Call of Duty tiene sentimientos, ¿vale? Tiene sentimientos y los tienes que respetar. En cualquier caso. Se va a limpar las lágrimas con dinero. ¿Qué? 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 Que tendrá sentimientos, pero tiene más dinero que... Sí, también es cierto, también es cierto. No, yo hablaba de Call of Duty como concepto. Sí, sí, en fin. Y digo, nadie ha entendido tu coña, no te preocupes. Ya, ya, bueno. En cualquier caso. Era broma, ¿vale? Era broma. Lo de la Comisión Europea sí que es verdad que me parece un poco de coña que haya venido a la Comisión Europea y haya dicho, no, es que va a hacer esto sin tener ni idea, pero ya no es solo que tenga idea o no, es que ha sido días después... Perdón, perdón. Ha sido... Espérate, espérate. Ha sido días después de que haya venido Microsoft y haya dicho, no, no, esto se mantiene aquí durante 10 años. Cabrón, no sé. Perdón, perdón. Intervengo. La Comisión Europea habitualmente lo que dice... Porque he cubierto, llevo casi 10 años cubriendo noticias... Borja, confirmame eso. ...de la Comisión Europea y derivados a la Comisión Europea habitualmente lo que dice es, hay riesgo de... Y cuando hay riesgo de... Seinda, probabilitatea. Luego buscan pruebas para desmentir el riesgo de... Pero normalmente suelen, sus investigaciones suelen ir por ahí, ven un riesgo y investigan de qué va la movida y luego ya determinan. En fin, pero bueno... ¿Riesgo había? Riesgo había. Dos días después se presentó una carta y ya no había riesgo. Pero a mí lo que me parece absurdo es que el riesgo sea que sea expresamente para Game Pass Ultimate. Tendría que me dijieses, hay riesgo de que sean exclusivos de su plataforma, pero no de Xbox Game Pass Ultimate en específico. Hombre, pero la Comisión Europea se pone en el extremo más grande de decir, si a Microsoft se le va mucho la pinza, nos cierra el chinguito a todos. Esto es lo que te dice del riesgo que puede llegar a haber. Que no lo hay, pues no lo hay. En cualquier caso, la fecha... Mira, hoy sí me puedes poner los créditos como colaborador, porque estoy... Pues no lo voy a hacer, no te preocupes. ¡Ah! Pues me enfado. En cualquier caso, la fecha de límite inicial del cierre del acuerdo era el 18 de julio, pero el día 19 se acordó prorrogar el cierre del mismo hasta el 18 de octubre. Finalmente ha sido un poco antes, pero oye, que tampoco es muy turbio. Y durante esta prórroga, Microsoft llevó a cabo efectivamente un nuevo acuerdo financiero que se ha basado en ceder a Ubisoft los derechos para el juego en la nube de los títulos de Activision Blizzard. Una decisión con la que se aseguraba que el resto de plataformas pudieran seguir accediendo a los juegos y que facilitó que efectivamente la CMA aprobara finalmente la adquisición, motivo por el que se ha llevado a cabo. Porque todo lo que había de noticias, motivo por el que no hemos hablado antes de esto, era la CMA ha dicho que no, pero Microsoft dice que sí. Pero la CMA ha dicho que no, pero Microsoft ha dicho que sí. Pero la CMA ha dicho que no. No os voy a tener una noticia en cada programa diciendo la CMA ha dicho que no. Y con la venta de los derechos de transmisión a la firma francesa, efectivamente se garantiza que Microsoft no pueda tener un dominio absoluto sobre el mercado y en específico sobre Activision Blizzard. Microsoft planea aún así que los juegos de Activision Blizzard y The King comiencen a aparecer en sus servicios de streaming, Game Pass, a lo largo de 2024. Han dicho que de momento en este, lo que queda de nuestro 2023, poca hostia, porque no les da la puta vida. Entonces que irán apareciendo a lo largo de 2024. Yo espero que algo tengan por lo menos para Q1. Q1 sí que deberían tener algo. Y también ha firmado Microsoft diferentes acuerdos con Nintendo y con Nvidia, lo cual abrirá una nueva veda, que es que los juegos de Xbox para PC y los desarrollados en específico, sobre todo por Activision Blizzard, aparezcan en GeForce Now. Y eso es un puntazo. Los juegos de la compañía también están disponibles en Ubisoft Plus como parte del acuerdo de cesión de los derechos de los juegos en la nube. Me parece un punto. De hecho, mencionábamos antes del programa que creo que todavía no estaba en Game Pass. No sé cómo va a terminar el final de la historia. Pero que todavía no estaba en Game Pass, pero que en los archivos de Game Pass, como tal, en el código fuente, estaba ya el Black Ops 2. Eso es verdad. El Black Ops 2. No sé cómo lo van a regular porque ahora mismo el Black Ops 2 está lleno de hackers. A ver, yo creo que si lo meten en el Game Pass, lo que harán será mejorar los servidores. Espero. Y poner un antichit o algo, porque si no, vamos. Locura, pero... Va a ser como el CSGO sin pago. Hostias. Eso es horrible. El CSGO sin pago es empieza partida y mueres. Jugué hace meses con un compa, el 2 para 2, injugable. Injugable, no. Pero antes de eso, jugué con un compa, un 2 para 2, injugable. Es imposible. Injugable, pero de coña. Pero sí que me haría mucha ilusión. Yo tengo el Black Ops 3, de hecho, ya, como hemos comentado antes, para Play 4. Y tengo el Black Ops 4 también, que lo pillé para probarlo. No, no, gente, no. No está balanceado. Pero el Black Ops 3 es un juegazo. El Black Ops 2 lo es más. Hostia, me haría mucha ilusión ver sobre todo juegos antiguos. Porque los nuevos, bueno, tío, todavía, ok. Para echarles un try, porque no voy a pagar 75 euros por el nuevo Call of Duty. Pero, coño, es que está fuerte, está potente. Le tengo muchas ganas. Y sobre todo para ver también el resto de títulos. No sé muy bien tampoco qué van a hacer con el WoW, porque eso es una movida. Le van a quitar el modo pago mensual, ¿no? Eso es lo que te iba. El WoW tiene un sistema de suscripción mensual, que es como lo que tiene Trackmania, salvo que el WoW no tiene modo gratis, y el Trackmania sí. Pero... Pero van a meter un pase de batalla ahora, y temporadas y cosas así. No, pero el Battle Pass te lo compro porque es un sistema que se está implementado en prácticamente todos los juegos, y que está funcionando porque quieres pagar bien, no quieres pagar, no pagues. También te digo que prefiero sistemas como el de Fortnite, porque efectivamente el Battle Pass no te da ventajas. Hay juegos en los que... Bueno, pero... WoW... Esa es la movida. Si me compro una montura torrota... Ya. Puede ser racioso. Quiero decir, yo te invito a que cojas y te crees una nueva cuenta de... Bueno, también te digo, el Battle Pass, por ejemplo, de Clash Royale, de Clash of Clash... A eso es a lo que te voy. Yo te invito a que vengas al Clash Royale, tal cual, Clash Royale, te crees una cuenta nueva, le metas 50 euros al juego, vas a destrozar lo que tengas delante. Da igual que seas el más malo del mundo... Suda, suda, porque tu príncipe al 15 va a destrozar al... El megacaballero al 6 del enemigo. Y ni siquiera es coña, os podéis ver la serie que ha hecho Benihu, de subiendo a 0 a 5.000 copas, pagando en el Clash Royale, que te lo da a la mano. En plan, toma, príncipe al 15, pero las cartas del enemigo están de media al nivel 8. Príncipe al 15. No tiene sentido. Literalmente una carga a la torre y la torre explota. Literalmente explota. Implosionas, es absurdo. Es absurdo. Pero bueno, que en cualquier caso, quiero ver cómo llevan a cabo ese traspaso de juegos. Microsoft, sobre todo a Game Pass, porque en Xbox no sé muy bien cómo lo van a hacer. Pero sobre todo a Game Pass sí que quiero ver cómo lo van a llevar a cabo. Qué va a cambiar del WoW y qué va a cambiar del resto de franquicias. Y a ver si Activision Blizzard por una vez levanta cabeza. Porque si no me equivoco, el CEO también se va. El CEO de Activision Blizzard se va. Cosa que está muy bien porque era un... No sé ni cómo calificarlo. Pero que se vaya está guay. Por favor, Microsoft, haz tu trabajo y revive Activision Blizzard, que antes estaba muy guay. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy especial. La verdad es que van a salir los nuevos modelos de la Play 5. Bueno, técnicamente sí. Y nada, se lanza la Play 5 Slim, por fin. Mucha gente la está esperando ya. Yo no, porque no me la va a comprar. La gente sigue especulando sobre la Pro, ¿eh? Ya, bueno. Esperemos, igual sale, pero... Y mandando modelos más falsos que la host. Mítico, ¿cómo se veía la Play 6? Y sale una X en plan enorme, cosas raras. ¿Te acuerdas de cuando dijeron que la Play 5 iba a ser un formato de V? Sí. Y cuando efectivamente la Play 5 no ha sido un formato de V han dicho no. Hombre. Pero es que era la Pro. Hombre. Es que era la Pro. La Pro, tío. Es que era la Pro. La Pro, piénsalo, tío. La Pro es una V. Claro, tiene todo el sentido del mundo. En fin. En fin. La Slim estará disponible en diferentes regiones del mundo a partir del próximo mes, noviembre. Los grandes cambios respecto al modelo original residen, lógicamente, en su tamaño y su peso, que es lo que a todo el mundo le interesa. Estamos viendo una comparativa de tamaño expresamente. No es que sea la mejor imagen del mundo, pero es que nadie ha hecho una comparativa guay. Y como comprenderéis, yo no tengo una Play 5. Entonces, podéis ver en la zona de arriba, sobre todo... Ahí está, muchas gracias, Ñigo. En la zona de arriba... A la izquierda vemos la Slim y a la derecha... A la derecha la actual, con disco. No, a la izquierda tenéis las dos, la Slim sin disco y la normal sin disco. Y a la derecha tenéis la Slim con disco y la normal con disco. Porque el Nevera 1 o Nevera 2 está... Y ahí abajo también estáis viendo, efectivamente, el diseño entumbado. Y más o menos, para referencia de tamaño, sí que están más o menos a la misma escala, tenéis esa de abajo. La diferencia es muy vasta, sobre todo si veis la comparativa general, es muy vasta. Y de hecho, tiene, José, los datos que os los va a dar. Efectivamente. Y nada, saldrá al mercado dos modelos la Slim con lector, que la acabáis de ver, y la sin lector. Y más o menos, la reducción de tamaño y peso es de un 30%. Es bastante vasto. Es bastante vasto, la verdad. Pesa lo suyo una Play 5. Yo la monté. Lo tienes ahí, lo tienes en los datos. La monté y pesa lo suyo. Y nada, para las specs. De tamaño, todos están en centímetros, ¿vale? 358x96x216, la que tiene lector. Y 358x80x216, la que no tiene lector. Un poquito más fina, sin más. Y la original con lector, para que os hagáis una idea, es 390x104x260. Es una barbaridad comparado. Es inermi. Y nada, de peso tenemos 3,2 kilos con el lector y 2,6 sin lector. Y la original, para que os hagáis una idea, es 4,5 con lector y 3,9 sin lector. Efectivamente. Si creas que no pesa lo suyo, va a ser una consola. Es una reducción muy vasta. Y nada, el resto de los specs son básicamente idénticos entre ambas. Y el hardware es casi el mismo respecto a lo que es funcionamiento de juegos y así. Y más que nada, las cosas que están añadidas son para regular peso y tamaño. Y todas estas cosas. También la temperatura, ventilación y características que pueden obtener con la redacción de esto. ¿No van a variar? ¿Tengo entendido? O sea, quiero decir, claro, la movida es, a fin de cuentas, tú si tienes el mismo hardware, porque es el mismo hardware, de hecho, lo pone ahí. Es lo mismo, pero más chiquito. El precio es el mismo. O sea, quiere decir, la normal van a ser 550 y la sin lector van a ser 450. Claro, al tener lo mismo en algo más pequeño, se puede sobrecalentar mucho más. Eso es una movida, porque no entran tantos ventiladores y no entran tantos sistemas de refrigeración. Se viene avión. Se viene avión. Ese es el peligro que tienes, ese es el miedo que tengo yo. Claro, a fin de cuentas, todo es igual, pero es más pequeño. ¿Es más pequeño porque puedes hacerlo más pequeño o es más pequeño porque tiene que ser más pequeño? Claro, es más pequeño porque puedes hacerlo más pequeño. No necesariamente. O sea, ¿tú has visto lo que se calienta la Play 4 Slim? Yo tengo la Play 4 Slim y casi todo el mundo tiene la Play 4 Slim. Yo tengo la Pro. ¿Tú tienes la Pro? Sí. Hay que ser rico, hay que ser rico. Me la regalaron. Hay que ser rico. Bueno, me la regalaron, me la vendieron regalada. Casi todo el mundo tiene la Slim. De hecho, tú cuando ves una Play normal, la gente dice, no, es la Pro. No, cabrón, la Pro es de tres huecos. La Play 4 normal son dos huecos y la Slim es solo uno. En fin, y eso. Una cosa curiosa es que el soporte para ponerla en plan horizontal, no, perdón, vertical, te venía incluido en la Play normal y ahora aquí tenemos que pagar 30 pavos. 30 pavos. Por la cara, 30 pavos por un trozo de plástico. Eso me parece de coña, pero de coña absoluta. ¿Cómo es Play 2 Slim? No, no, es como las fundas también, las fundas de esto, de plan. Sí, los latas. Te compras un papel de estos, no sé cómo se llaman, ¿sabes? Mítico papel de colores. Sí. Lo pegas. Y lo forras y ya está. Y a pasar. Lo puedes cromar bastante barato en cualquier tienda y ya está, pero no, como tal creo que los laterales son 80 pavos. Hostia. Sí, 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 sí. Del precio ya hemos hablado, que será básicamente lo mismo, 550 con lector y 450 el que no tiene lector. Luego la Play 5 de Dim's se vende, como ya hemos comentado, con o sin lector y sorprendentemente es extraíble, no sé hablar. Y también se vende por separado. El lector externo será compatible con todas las versiones digitales de Play 5 y costará 120 pavos. Aquí te voy a decir una cosa. Aquí te voy a decir una cosa. Y es, si has sido lo suficientemente estúpido como para comprarte una Play 5 sin lector, no te preocupes. Lo puedes arreglar. ¡Toma! Lo que originalmente te costaba 100 euros, ahora te costa 120. ¡Correcto! Pero a ver, es una inversión a largo tiempo. Lo del lector extraíble andaba ahí con... Es un punto, ¿eh? Sí, la verdad que andaba en el clavo. La movida es que creo que el lector extraíble está pensado para la Play 5 Slim. O sea, quiere decir, el tamaño de encajar es de la Play 5 Slim. Entonces, si tú le intentas achiquituar eso a una Play 5... Es extraíble, pero no es para cualquier Play. Claro. Es para la Slim. O sea, quiere decir, tú puedes coger el lector y ponérselo a una Play 5 versión digital, efectivamente, por si cometiste el error de comprar una Play 5 versión digital. Pero... No va a funcionar. No va a funcionar. Sí, 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 funciona. Funcionar funciona. Lo que pasa es que no encaja. Ya. Pero, ¿eh? ¿Quieres tener un lector de discos porque la Play 5 tiene que ir con lector de discos? Enhorabuena, ya puedes. Alá, pues para adelante. Solucionado, como tiene que ser. A mí me hace mucha ilusión, la verdad. Me hace mucha ilusión lo del lector externo porque es algo que, a fin de cuentas, hace falta. O sea, quiero decir, hay gente que se compra en la Play 5, vale, tú en su momento te compraste la... O sea, la Play 5, perdón, la Play 5 digital, te la compraste en su momento. Cuando salieron las Play 5 y no había stock y no sé qué. Hace cuatro años. No sé si sale hace cuatro años la Play. No. ¿La 5? La 5. ¿Salió en 2020, 2021? 2020, 2021. Te la compraste hace dos años. Hace dos años te compraste la Play 5, la versión digital. Vale, te gastaste 450 euros y dices, joder, tremendo error por mi parte, ¿sabes? Que no me compré la versión con el lector de discos. Pues por 20 euros más de lo que costaría ahora una Play 5 nueva, lo tienes. Y ya está. Y ya está. Así de sencillo. Y para adelante con todo. Sí, señor. Y vamos a seguir comentando brevemente ahora el retraso de X-Defiant. Suena muy raro el título, me he dado cuenta ahora, pero no pasa nada. X-Defiant es el nuevo juego de Ubisoft, un shooter, y que efectivamente han retrasado su lanzamiento por inconsistencias en la experiencia del juego. De hecho, tenemos un comunicado del propio Ubisoft comentando, perdón, no sé hablar, el por qué lo han retrasado y demás. Solo hay un problema con esto, es que no tenemos nueva fecha. El título en cuestión, perteneciente a la franquicia de Tom Clancy, se presentó en julio de 2021. Julio de 2021. Dos años. Y comentó que se trataba de un first person shooter que llegaría a Xbox, Playstation y PC. El juego incluye personajes personalizables distribuidos en facciones, con diferentes armas, diferentes habilidades y accesorios de todo tipo. Además de tener también modos lineares y arenas que enfrentan a jugadores en equipos de 6. La distribuidora francesa tenía la intención de lanzar el juego este verano, pero se vio obligada a aplazarlo porque Microsoft y Sony comentaron que el juego tenía problemas en su certificación. Y el problema es que efectivamente, de momento, no tenemos nueva fecha de lanzamiento. ¿Las diferencias cuáles son? Muy sencillas. Tú aquí tienes el X-Defiant, que de hecho yo he jugado ya a una beta, no, he jugado a dos betas, pero betas creo que he tenido tres o cuatro este juego. Cerradas y abiertas, da igual, con drops de Twitch y todo. Pero, pero, efectivamente se anunció en 2021, creo que la primera beta abierta fue de abril del año siguiente. Y aún así aquí estamos, con las manos vacías. Entonces, la movida, tienes este juego que se anunció hace dos años, que se tendría que haber lanzado hace no mucho. Pero que no, es que tiene problemas, sí sigue teniendo problemas. Y luego tienes el Spider-Man 2, que se ha anunciado en abril y se ha lanzado ya. Diferencias, o sea, literalmente diferencias. Es un juego al que le tengo muchas ganas, porque es un FPS gratuito y puede volver a llevarme a aquellas épocas de First Person Shooter. Y sobre todo, con agentes y habilidades y tal, rollo Rainbow Six. Un clásico, a ver, no es el del rollo Rainbow Six, porque el concepto sigilo aquí no existe mucho, las cosas como son. Pero, tío, o sea, quiero decir, háztelo mirar, Ubisoft, háztelo mirar, de verdad. O sea, llevas dos años desarrollando un shooter FPS, como si fuese la apariencia del mundo y algo nuevo. No lo es. Lanza tu juego, coño, que tenemos ganas de jugarlo. Es una movida. ¿Has probado el XF en tu, José? Para nada. No. ¿Y has probado, que me acabo de acordar ahora, bueno, no me acuerdo, ah, sí, el The Finals. Ese sí. El The Finals lo has probado. ¿Qué te parece? No es mi tipo de juego, la verdad. No es tu tipo de juego. ¿Por qué? No soy muy de este estilo, yo soy más de, es que yo soy un poco... Tú eres lolero. No, o sea, sí, me gustaba mucho los MOBAs y así, pero yo soy más de, ¿cómo decirlo? No sabría decirte, rollo, es que de un gusto como súper específico, o sea, es en plan, me gustan tanto juegos de peleas, como MOBAs, como juegos en plan survival y así, y de ahí no salgo. Y luego juegos en plan, no sé, rollo Spearman, el GTA y así, me encantan. Juegos de aventura y tal, pero es otras novas. Sí, para nada. Yo un Call of Duty, yo odio el Call of Duty, Battlefield y todo eso lo odio. Yo estoy descubriendo, yo estoy descubriendo ahora los juegos de aventura y de historia, o sea, quiero decir, yo era un tipo de persona de necesito acción, ¿sabes? Necesito shooter, ese es el problema por el que yo en ese momento no sabía jugar al LoL y no sabía jugar tampoco al Rainbow Six y juegos de estos, ni al Valorant, ni esto, ¿por qué? Porque yo, la idea que tenía siempre y la idea que he tenido siempre desde que empecé a jugar al Call of Duty, efectivamente, de los shooters, era corre, deslízate, mata, corre, deslízate, mata. Entonces, claro, en juegos en los que tienes que shiftear, ir con cuidado, con silencio, no sé qué tal, esto, el sigilo y demás, yo no lo llevaba. Y en el LoL lo mismo, porque me intentaba meter muy a pecho y a lo mejor no consigues tu primera baja o asistencia hasta minuto 8. Entonces, claro, era una movida. Y aprendí posteriormente, y ahora hace no mucho, redescubrí, pues por ejemplo, uno que no jugué en su momento y que a día de hoy lo he empezado 30 veces pero no lo he terminado ninguna, que ha sido el Horizon Zero Dawn, muchísimas ganas, es un juegazo, de hecho, y se lo regalaron a mis padres, ojo al dato, con la Play 4, o sea, venía con la Play 4, se había lanzado el Horizon y dijeron, ah, te has comprado una Play, toma, el Horizon. El Forbidden West, cuando mi hermana se compró la Play 5 en mi pueblo, le vino la Play 5, le vino con el The Last of Us Remastered, el Forbidden West y el God of War Ragnarok. Pero que el The Last of Us Remastered es otro juego. No es el The Last of Us, es otro juego. Escúchame, que el Remastered, el God of War Ragnarok y el Forbidden West. Pues cuando salió la Play 5, los únicos juegos buenos, básicamente. Pero fue de coña, en plan, yo me quedé flipando. Y por cierto, si quieres acción frenética y te gusta, en plan, no sé, y no te gustan los shooters, yo cuando quiero acción frenética como un loco, me meto en un roguelike y ya está. Ya, pero no está. Yo me descubrí uno de la Switch, que está muy guay y es super indie, en plan, es una caca, se llama Akane. Stack God. Stack God. Akane. Sí, se llama Akane. ¿Protection Switch? Me la dejaron como dos meses y tenía ese juego ahí y dije, hola. Qué curioso. Cuesta como un euro. Ah, de locos. Es God. Pues habrá que mirarlo, habrá que probarlo. Aquí la recomendación de José del programa de hoy. Qué guay. Pues nada, lo chequearemos. A mí el problema que tengo con los locales es que no se me dan bien. O sea, quiero decir, yo de hecho, hay un juego que me gusta muchísimo. Que es el Enter de Gungeon, pero el Enter de Gungeon no he pasado de mapa 2. No he pasado de fase 2. Soy malísimo, pero me gusta. O sea, soy muy malo, pero me gusta. El de Dante también está muy bien. ¿Cuál? El de Dante. ¿El de? El de Dante. Dante, sí. Cuártelo bien. Ah, no. Me llevo cada nombre. El Hades. El Hades. Ya decía yo, digo, me asusta un huevo. Tengo el Dante metido en la cabeza por el streamer. Pensaba que yo era prensa especializada de videojuegos, no conozco eso. Tengo el streamer de LoL. Metido en la cabeza. Se va Dante. No, el Hades. El Hades está God. El Hades me lo han recomendado mucho también. Y la llena para móvil, que es chino, creo. Se llama Soul Knight. Está de lo que es. Clásico. Lo he jugado, lo he jugado. Vale, pues tú me recomiendas el Akane como... Me he dicho que era un roguelike. Un roguelike, Akane. Pues tenemos que chequearlo. Y ahora yo, a ti, te recomiendo para frenetismo el ultra kill. El ultra kill. El ultra kill. El ultra kill. Imagínate Doom, pero con píxeles, pero 30 veces más rápido y con 30 veces más sangre. Por cierto, he de aclarar que el Akane es en plan un juego 2D. Ah, bueno, de locos. De estos es que miras desde arriba y vienen como 40 enemigos y si te dan un golpe te mueres. Sí, un clásico, un clásico, un clásico. Pues tú para mí en Akane y yo para ti un ultra kill. En el contra era buenísimo. En el contra, o sea, es el mítico juego de hace 20.000 millones de años. Era God. Pues tendremos que mirarlo. Con eso nos quedamos también. Nos hemos puesto a hablar de otra cosa completamente diferente. Porque, de hecho, yo quería mencionar esto porque en el de Finals, que es otro shooter, está todo mucho mejor implementado. Y no tienen fecha de lanzamiento aún, pero están en betas de dos semanas en las que tienen como 18 veces más éxito de lo que ha tenido ex Defiant. Y son equipos random, no es Ubisoft. Ubisoft, aprende de alguien, profa. Aprende de esta gente que te está haciendo toda la competencia. Y bueno, como siguiente noticia tenemos una que me han reservado especialmente para mí. No sé por qué. O sea, es como que pillas a un drogadicto en la calle, ¿vale? Que el tío está así en plan... Y le dices, oye, ¿qué eres metanfetamina? Y obviamente, obviamente, como drogadicto que es, te va a decir que sí, ¿sabes? En plan... Y diréis, ¿de qué me estás hablando? Y yo, sí, eso es lo que me he dicho a un persona. José Andrés, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Sí, necesitas ayuda. Eso está claro. Es que te imagínate a un pequeño sernazo viniendo aquí y le dicen, oye, ¿quieres hablar de los worlds de League of Legends? Y en plan... Si yo soy un director do benevolente, ¿qué cojones me estáis contando? Ayuda, por favor. En fin, los worlds de League of Legends empezaron hace dos semanas. Para nosotros, hace dos semanas. Bueno, ya, para nosotros. Pero bueno, la cosa, que estos worlds tienen una cosa especial antes de empezar a hablar de equipos y de toda la cosa. Y es que son los primeros worlds de... Bueno, la primera vez en este eSports, de este eSports en general... ESports... Pero luego la pierdo. Y entonces me enfrento con alguien que haya ganado una y haya perdido una. Eso es. Hay brackets. Hay brackets. Es un bracket extraño y el que gane tres ya pasa a la siguiente fase. De hecho, si queréis ver esos brackets, loliesports.com y para adelante todo. De hecho, es lolsports, no loliesports. Loliesports. No, es lolsports. No es loliesports. Ah, no, sí, es verdad, es loliesports. José, José, José. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo busco como loliesports. En fin, la cosa. Si sois fans de T1, os aviso ya, no va a ganar el Mundial. Lo siento mucho. Yo sé que todo el mundo ama Faker, todo el mundo ama Goma Yushi. Yo, de verdad, me gustaría que ganasen, pero yo he votado que gana Gen.G. Si tenéis la oportunidad de decir la quiniela, si tenéis la oportunidad de elegir la quiniela luego en la fase final, en los cortes de final y todo esto, poner a Gen.G va invicto en la fase suiza, que por cierto, yo lo puse en mi quiniela, bien hecho. Y nada, también como otra simili noticia, tenemos que los representantes europeos, que son FANATIC y G2, la verdad que, mira, FANATIC va un poco duro, la verdad, están un poco tiesos, van una victoria, dos derrotas, lo que significa que están a una derrota de quedarse fuera de la fase final. FANATIC. Sí, FANATIC está una derrota de decir adiós, literalmente de decir KUSBAI. Y luego tenemos a nuestro querido K2, yo creo que es el equipo más querido en España, por lo menos, de lo que son europeos, digo, ¿eh? Lo mejor para ti. Lo he dicho y se ha quedado así, ¿eh? En fin, y nada, estos llevan dos victorias y una derrota, no como Bad Lions, por ejemplo, que lleva una victoria y dos derrotas. Es como el comodín, en plan si te doy contra Bad Lions y ganas. Ganas. Luego, por otro lado, tenemos al favorito de todo el mundo, T1, va a dos victorias, una derrota, va a Chile, la verdad que la derrota fue un poco triste, a mí no me gustó nada como jugó en esa partida, pero bueno, se redimieron, sí. Se me redimieron. Oner, haz tu puto trabajo de jungla, por favor, no esperes que Faker te carree la partida. Sí. Y nada, la verdad que eso nos queda poco mundial, la verdad, llevamos más o menos por la mitad de lo que es esto. No, por favor, no te acabes. Tú me estás gustando mucho, es la primera vez que estoy siguiendo tanto los words, ¿eh? Esa es otra. Esta gente está hablando de todas estas cosas y Ñego solo está pensando cuándo va a acabar la época LOL. Jamás. Ya acabó la época LOL. Jamás. Acabará la época LOL. ¿Cuándo empezó? El love es eterno. ¿Cuándo empezó la época de Call of Duty? Estoy hablando con mi público, ¿verdad? Y digo, no tienes público. Tranquilos, esto terminará en algún momento y os lo contaremos. La época Call of Duty, para que te hagas la idea, José, ya que has hecho la pregunta, empezó con Gaming Room. Pero me refiero a... ¿Cuándo Call of Duty se hizo en plan viral? 2007. Pues el LOL apareció en 2009 y vino para quedarse. Call of Duty ya se ha desaparecido. Call of Duty ya no, ya a nadie le importa, tío. Para nadie le importa, tío. Ñigo, hemos cambiado una droga por otra droga. Ya está. En fin, para los que queráis saberlo, la final del Mundial va a ser el 19 de noviembre. Se juega en Corea, por cierto, que no lo he dicho. No te preocupes, Ñigo, tienes adeptos a tu doctrina. Efectivamente. Sí, 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 sí. En casa, además. O sea, pero es peor. Bueno, en casa no sé. Sí, sí, sí. No, 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 me refiero a tu doctrina. Mira el chat de Twitch. Tienes adeptos a tu doctrina de gente que odia el LOL. Sí. En fin, sí, Sherman, yo contigo. Es en eco, por cierto, es en eco. En fin, la vida. Y eso, la final va a ser el 19 de noviembre. Votar a Genji para ganar el Mundial. Porque es que están en casa. En plan, Genji está en su terreno, está en Corea, es su casa. Son coreanos, con eso ya ganan el Mundial. En plan, si eres coreano o chino, ganas. A ti te gustan los coreanos. Porque juegan LOL, a otra gente le gustan los coreanos porque hacen K-Pop. No somos lo mismo. Literalmente. Y nada, la verdad que esto es todo por el Mundial de LOL. Probablemente en el siguiente, no, en el siguiente no. En el siguiente a ese programa. En el siguiente, no en el siguiente. ¿Estaré llorando o siendo feliz porque ha ganado en plan S-K-T? Si gana Genji, ¿qué hace? No, nada, no voy a apostar. Porque sé que... Espero que gane SKT, pero sé que va a ganar Genji. Es como que mi corazón está con SKT. Pero mi cerebro está con Genji. Si gana Genji, José Serrapa. Que no, no me va a rapar. Tú me has hecho eso, me toca a mí. Si gana Genji, José Serrapa. Mira, es que te lo juro, gana Starmid y voy a los premios a destruir todo. La academia de los The Game Awards está muy tonta últimamente. No va a pasar. Y yo no voy a rapar si gana Genji. Avisados si estáis. Existe una cosa llamada Tears of the Kingdom, pero la academia de los The Game Awards está muy tonta últimamente. Y de hecho, este año, en exclusivo y por primera vez, vamos a cubrir los The Game Awards. Yo no he prometido nada. Yo no me voy a rapar. Y nada, pasemos a la siguiente. Yo tampoco he prometido nada. Lo has hecho tú. Vamos con las noticias rápidas. Sí, por favor. Cuando la música quiera. Ahí está. Hoy en las noticias rápidas de Gaming Room... Empezamos con los procesadores de Intel Generación 14. Por vuestros datos, que ya ha salido hace no mucho. No os preocupéis. No os voy a meter la chapaza de hardware. Eso vendrá más adelante. Los procesadores de Generación 14 tienen el mismo socket que la Generación 13 y a su vez que la Generación 12, que es el LGA 1700. Lo cual significa que si tenéis un procesador de Generación 12 o de Generación 13, podéis actualizar a uno de Generación 14 sin gastaros más pasta. Como es el caso de Mikel Carmona, que tiene un i5 de decimosegunda. Por el momento, solo están disponibles en España los modelos de alta gama de cada tipo, y creo que en el resto del mundo también. ¿Qué significa gama alta? Pues el i5 solo está disponible en el 14.600K y KF, en el i7 solo el 14.700K y el i9 solo el 14.900K. Costando respectivamente 400, 500 y 700 euros. Ole. Y ahora es cuando venís y me hacéis la pregunta. Pero, Gaiska, ¿me hace falta esto para Gaming? No. No os compréis esto para... Por favor, dejad de comprar procesadores tipo K para Gaming y cosas que no sean i5s. Por favor. Suficiente. Bien, más cuestiones. Analog, una compañía de hardware y periféricos, ha anunciado hace escasos días Analog 3D, una reimaginación de la Nintendo 64 con mayores posibilidades de conectividad y salida HDMI, que permitirá jugar a los juegos originales de la consola en 4K, comillas. Comillas. ¿Vale? La consola va a contar con el sistema operativo Analog OS, que no va a emular la Nintendo 64, sino que lo que va a hacer es ejecutar imitando los chips originales de la Nintendo 64 mediante un chip FPGA, que es un chip programable, básicamente. Va a ser compatible con los cartuchos de Europa, Estados Unidos y Japón, así que geobloqueo ninguno. También podremos conectar hasta 4 mandos originales y también mandos Bluetooth y de radiofrecuencia. A pesar de no haber fecha oficial de lanzamiento, sabemos que la consola saldrá al mercado en algún momento de 2024. Y por último, el estudio checo Bohemia Interactive ha alertado una vez más sobre el uso que se está haciendo de su videojuego. Arma 3, cuyas imágenes se comparten como capturas reales de conflictos bélicos, en esta ocasión de la guerra entre Israel y Hamas. Arma 3 es un videojuego de simulación bélica publicado en 2013 para Windows, que destaca por surrealismo. Está ambientado en el año 2035, pero permite a sus jugadores crear mods y compartirlos con la comunidad sobre terrenos de combate, armamentos, uniformes o vehículos. La compañía ya alertó en noviembre del año pasado de que se estaban usando imágenes de este videojuego como si procediesen de la guerra en Ucrania. Y ha vuelto a hacer lo mismo debido al uso de las mismas en el conflicto entre Israel y Palestina. Bohemia Interactive ha explicado que estos videos tienen el potencial de volverse virales y son compartidos masivamente por los usuarios de las redes sociales. A veces, incluso medios de comunicación importantes o instituciones gubernamentales oficiales de todo el mundo. Pues muy bien, y con esto pues terminamos la sección de noticias. Ahora vamos con la recomendación de libros de Miguel y después vamos a hablar con David Bernab, el CEO de Gevist. Así que... Gevist. 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 No os preocupéis, nos va a corregir él después. Gevist. Sí, pues ojalá lo veas. En fin. Continúa Gaming Room. Y en esta ocasión vuelve una vez más a Gaming Room Miguel, que es oficialmente colaborador de Gaming Room por secciones. Y que he de decirte además que tu sección pasa a llamarse oficialmente los libros que Miguel ha sacado del almacén de mano del friki. Esto no es lo que dijimos en la reunión. Bueno, tú dime que el nombre no es bueno. No, pero yo prefiero el nombre oficial que es libros post-gaming. No, de hecho no es libros post-gaming, es lecturas post-gaming. Ah, es lecturas post-gaming. Ahí está. Perfecto. A ver, es más conciso, pero es que los libros que Miguel ha sacado del almacén de mano del friki están muy guay. Además, eso ya dice que efectivamente es el encargado del almacén de mano del friki. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Acabamos de hacer la presentación magnífica y definitiva. Sí, no, no, no. No me quejo para nada. Soy el jefe de almacén y nunca me han dado tanta importancia. Yo es que estoy llorando casi. ¿Qué libro has traído hoy del almacén? Vale, hoy traemos Yo contra el Barrio, ¿vale? Aquí yo creo que se ve un poco mejor. Sí, ahí se ve bien. Ahí está bien. Vale. Yo contra el Barrio, subtítulo la guía de los Bet'em Ups, aquellos que no les va bien el inglés como a mí. Todos contra el Barrio o Yo contra el Barrio y ya está. Golpes, manporros. Los Bet'em Ups es, para mi madre básicamente, tipo Street Fighter, tipo ese tipo de juego. De pegarse por la calle. Sí, Double Dragon, Golden Axe, ese tipo de juegos, ¿vale? Cinco duros en el bar, scroll lateral, ir avanzando y matando luchitos y un boss final. Y lo que hemos dicho. Gastarse cinco duros en la recre es cuando éramos jovencicos. Lo que daría yo por una recre es yo a hoy en día. Yo no soy de la generación de las recreativas. ¿Puedes hacer? Hay muchas empresas que te hacen ahora una recre. Háztele tú también. Soy adulto, pero no tanto. Puedes hacer cualquier cosa con una Raspberry Pi. Necesito una Raspberry Pi. En fin, avancemos, por favor. ¿Quién ha escrito esto? Vale. Yo contra el Barrio es una traducción, ¿vale? Va a ser un poco complicado el autor. Es Kurt Kalama y según ellos mismos y otros autores, ¿vale? Es un libro, creo que francés, estoy casi seguro. Lo han traído a Gamepress. Es de Gamepress. Lo he traído a Gamepress y lo he traducido. Y siempre que hacen traducciones desde Gamepress, pues siempre hacen añadidos de gente de por aquí. En este caso es José Antonio Moreno, conocido por Evil Rue, José Ancel Ciudad y Carles García. ¿Vale? Yo de los tres, al que más conozco es a Carles. Carles es organizador de Retro Barcelona. Y bueno, un coleccionista enorme. O sea, cuando se os paséis por su Twitter, de vez en cuando suelta alguna fotito. Yo sé, por decir el chascarrillo, en Halloween monta un par de mesas en la puerta de casa para que la gente juegue. Entonces es gente que sí, que le ha pegado mucho a las maquinitas. Que también tienen sus añitos, que han metido los cinco duros en el bar. Y bueno, estos son los, un poco los, los... Los autores, digamos. Iba a decir los editores, los autores. Sí, 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 sí. Los autores de la edición en castellano, claro. En castellano, los que han corregido, dado su punto de vista, adaptado un poco, revisado y tal. ¿Vale? Carles es catalán, claro. Pero la editorial es catalana. No, es lo que íbamos a hablar. Como dijimos en el otro programa, íbamos a tratar un poquito las editoriales más importantes de España. Las que llevan la coletilla de juegos para... libros para... libros de videojuegos. ¿Vale? Esta es Game Press, es madrileña, lleva ya unos cuantos añitos. Y por lo que destaca es por hacer ediciones, llamémoslo así, bonitas. ¿Vale? Hacen ediciones muy chulas y siempre son ir acompañadas de ediciones especiales. Por ejemplo, esta solo las vende por su web. ¿Vale? Como detalle también. Sí, bueno, puede ser una putada para las tiendas, pero bueno, es también... o sea, está muy difícil el mercado del libro, eso está claro. Entonces, para sacar adelante una editorial, si puedes darte el empujón de en el lanzamiento vender muchos tú en exclusiva y para venderlos, pues te vales de eso, de una edición especial, pues a mí no me parece tan mal. De hecho, esta, quiero recordar que te venía con un llaberito, con una recreativa de cartón que podías montar, con unas tarjetas, con algún pin en una cajita, todo muy chulo. Me acabas de recordar a cuando vi, no sé en dónde, un llavero que era una recreativa en miniatura y con la que podías jugar realmente y tal. Lo gracioso es que efectivamente, llavero, dime tú cómo metes eso en un bolsillo. Sí, los hemos tenido, los hemos tenido en la tienda y son muy chulos, que eran muy guays cuando nos enseñabas al colega, pero... Para llevarlos mal. Tienes unos dedos normales, no te entran ahí. Ese es el otro detalle. Entonces es complicado. Entonces, bueno, nos quedamos con esa idea. Game Press, ediciones especiales, muy chulas, ¿vale? Que se vendan en su web. Meteroslo en favoritos y ahí vais viendo lo que va publicando. De hecho, creo que ahora las tiene una. No estamos grabando esta, que va a salir dentro de poco. Que es la leyenda de Dragon Quest, ¿vale? Pues te viene con unas cartitas, un marca páginas. Podéis chequear la web para ver si ha salido ya o no. Eso es. Y sin problema. Háblanos del libro. Vale. El libro va ordenado por... Iba a decir editoriales. No, son juegos. Cronológicamente también. No, no, no. Por compañías. No es por compañías, ¿vale? ¿Por compañías en orden alfabético? No, no. ¿O cómo? Mira, eso ni lo había mirado, pero no. Porque si la primera es Tecno y la siguiente es Data-S, no va en orden alfabético. Conclusión. ¿Queréis buscar algo en este libro? Buena suerte. No, a ver. Se puede decir... Es una recompilación de mogollón de recreativas. No solo recreativas. De beaten ups. Se basa mucho en recreativas, pero luego te dice las versiones que se han hecho para consolas o para ordenadores. Que las recreativas ya hace unos añitos y desde entonces tenemos ordenadores y esas movidas. Eso es. Entonces, de cada juego, lo que te hace es una ficha con un montón de fotos que al final, muchas veces este libro lo compras por nostalgia. O sea, jo, ya me acuerdo cuando jugaba al Street Fighter y no sé qué, y lo primero que vas es te buscas la ficha, te vas al juego y dices, sí, 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 mira, aquí este bicho molaba, este costaba un montón y tal. Entonces es un poco nostalgia, ¿vale? Te ves los bugs, los juegos y lo vas buscando. Para la gente que le gusta más escarbar en distintas versiones, te saca distintas imágenes del mismo juego en distintos ordenadores. Mira, por ejemplo, este, que es del Doble Dragon. Sí, tenemos capturitas y cositas. Te viene un montón de capturas del mismo momento del juego, pues yo qué sé, en Game Boy, en Spectrum, en Atari, en Advance. Te estoy viendo así de reojo y te estoy viendo que hay mucha imagen, pero la información que nos dan al respecto del juego, ¿cuáles? ¿Nos dan también su relevancia histórica o demás? ¿O cómo va? Te habla más del desarrollo. Desarrolladores, quién lo hizo, cuándo, las personas, argumento del juego. O sea, porque aunque sí es salir y pegar, en algunos hay alguna historia por detrás. Claro, la sinapsis y demás. De hecho, en algunos de ellos te dice si tienen películas, si salen en películas o si se han hecho mangas o cómics, ¿vale? Entonces te investiga un poquito en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos Fruit Ninja Warrior, te saca la publicidad también de la época, ¿vale? O sea, para aprender al respecto de la época histórica en la que se sitúa cada uno, va guay, va bien. Sí, 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 sí. Vale. Y, bueno, yo lo compraría por eso, o sea, por... Pero más por nostalgia. Sí, es la por la que, o sea, es por nostalgia. Para conocer juegos nuevos también, hay gente que es el género que le gusta. Realmente, si es tu género, tu género investigas. O sea, es muy raro que se te escape alguno. Pero si es un poco casual de, pues sí, Doble Dragon, Street Fighter... Los clásicos un poco históricos, beat'em ups. Vas a buscar alguno más raro. O ediciones japonesas, o ediciones japonesas, que son más difíciles. Está muy bien. Para primeras ediciones y tal, sí que es verdad que es complicado ya. No, pero fíjate que es curioso el hecho de que estén en castellano traducido tal y como has dicho. Porque, por lo general, este tipo de libros, o digamos, este tipo de información que se suele guardar de juegos retroantivos, suele ser más en idioma original, como mucho subtitulado español, el clásico. ¿Pero te refieres a los juegos o...? A los propios juegos, sí, al contenido de los propios juegos. Sí, no, no, a los juegos normalmente te los encuentras tal y como salían. O sea, el libro en sí, en principio tampoco es un... el autor no es español, ¿vale? Este hombre... Para que se has dicho que creías que era. Sí, y lo que tenía... tiene una página web que es... ¡Ah! ¡Qué magnífico es mi inglés! Hardcore Gaming 101.net ¿Vale? Entonces, este tiene una base enorme de videojuegos y claro, de ahí es donde viene su afición y de donde hay sacado la información. Pues está... está curioso, la verdad. Pues vamos a recordarle a los... a los oyentes, título, escritor y... publisher... Me sale publisher todo el rato. Editorial. E-di-to-rial del libro. Se llama Yo contra el barrio, la guía definitiva de los beat'em ups. Escrito por Hardcore Gaming, que es Kurt Calata con otros autores adicionales y en este caso los escritores del formato en castellano, los traductores, digamos, han sido José Antonio Moreno, más conocido como Benriu, José Ángel Ciudad y Carlas García y publicado en este caso por Game Press Editorial Madrileña. Eso es. Ahí está. Pues muchísimas gracias por tenernos este libro hoy, Miguel. De nada, gracias a vosotros. Para la entrevista de hoy en Gaming Room tenemos un contenido un tanto diferente al resto y es que estáis acostumbrados a vernos hablar sobre videojuegos, sobre estudios indie y lanzamientos, pero en este caso traemos una plataforma de análisis y coaching para un videojuego, no un videojuego como tal. Hoy vamos a hablar de Gbeasts, creo que lo he pronunciado bien, pero me va a decir ahora mismo si lo he pronunciado bien, nuestro queridísimo David Bernad, Bernie para los amigos, que es nada más y nada menos que el CEO de la compañía. Buenas tardes, David. Muy buenas tardes, GageKai compañía, y es un honor para mí estar aquí con vosotros por primera vez en Gaming Room. Me alegro de que sea un honor para ti, nosotros estamos muy encantados de tenerte también. Llevaba planeando esto un tiempo, pero por motivos, por disponibilidades no nos había sido posible. Ahora que por fin has venido, por fin nos puedes contar qué es Gbeasts. ¿Qué es Gbeasts? Pues tú lo has dicho muy bien, es una plataforma de coaching para jugadores de eSports. ESports en general, hemos empezado con League of Legends, porque es el videojuego competitivo por excelencia, podríamos decir. Es el que más jugadores tiene en el mundo, y es uno de los que más te facilita el poder acceder a datos de estadísticas con la API de Riot, que es el publisher, el creador del juego, y te facilita mucho las cosas en ese aspecto. Entonces hemos empezado con ese juego, y estamos desarrollando una plataforma, inteligencia artificial para gaming, y les ofrecemos un coach virtual a los usuarios, a los que entran a la plataforma, básicamente para aprender a jugar y para poder mejorar en su juego. Porque sabéis que en videojuegos competitivos cuesta mucho primero aprender el juego, y después subir de nivel, mejorar, subir a la siguiente liga. Y además en un juego como LoL, que no hay rangos ni nada, no hay personajes ni nada, no hay cosas que hacen ni nada. Tela. 140 campeones creo que era. 163 creo que fueron las últimas que lo miré. Sí, es que es una burrada, y claro, un montón de builds para ellos. Objetos, runas, tela. Posiciones, o sea, roles, ligas distintas. Entonces, claro, los jugadores tienen que consumir muchas horas de contenido, visualizar partidas, streamings, etc. Y todo este contenido no está personalizado. Entonces, tienen que ir cogiendo elementos de aquí y de allá y quedándose con lo que más le conviene. O recurriendo a coaches personales que les cuesta dinero porque les cuesta por sesión entre 20 y 50 euros por sesión. Entonces, nuestra plataforma lo que hace es virtualizar ese coach en modo de chatbot. Es un chatbot de inteligencia artificial que tú le puedes preguntar cualquier duda que tengas, él te la responde y además él te va mandando recomendaciones en base a tu juego. En base a cómo juegas, a tu rol, a tu liga, etc. Y te va acompañando durante todo el proceso. O sea, utiliza tus datos también por lo que comentabas previamente del API de Riot. Según lo que has dicho, el API de Riot es súper developer friendly. Sí, sí. O sea, lo tienen muy preparado para developers. Y claro, tienes que firmar un partnership con ellos para poder hacer más llamadas porque, sabéis, en temas de informática se hacen muchas llamadas, te bloquean porque piensan que es un ataque. Entonces, con una API en concreta que te dan, puedes hacer más llamadas. Entonces, tienes que hacer ese partnership con ellos para que no te limiten. Y eso, pues nosotros, además de esa inteligencia, mostramos estadísticas. Estadísticas básicas y estadísticas personalizadas que hemos desarrollado nosotros con Machine Learning. Tenemos una pequeña plataforma de Big Data en la que almacenamos todas las estadísticas de los jugadores. Y hemos desarrollado, por ejemplo, un scoring que se llama GBI. GBI significa G-Bist Index. Y es un índice, como si pudiéramos hablar de un FIFA. Los jugadores que tú veis del FIFA que son de 75, de 82, de 91, etc. Pues lo mismo, referente a tu rol y tu liga. Y entonces te indica tu nivel. Y eso es una herramienta muy, muy, muy potente porque te indica el nivel del jugador y sabes cuán de bueno eres. ¿Ese partnership que mencionas de Riot es de pago? No. No. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Vuestra plataforma es de pago? Nuestra plataforma es freemium. Por ahora está todo gratis, pero tenemos planeado ya la semana que viene. De hecho, me pillas casi de lanzamiento. Que vamos a hacer una subida importante con varias novedades. Y entre ellas están las suscripciones de pago. Es el MVP, ¿no? El Most Valuable Product. Que lo vamos a subir. Entonces tienes las suscripciones de pago. Y en esas suscripciones es donde te entra la inteligencia artificial. Toda la potencia de inteligencia artificial. Más estadísticas personalizadas. Te permite cambiar de summoner. Porque cuando tú tienes la cuenta gratuita, te dejará cambiar solo una vez al mes el summoner. Pero con la de pago podrás cambiar hasta tres veces. Porque puedes tener varios y puedes ir mirando uno y otro. Y otras ventajas más que están especificadas ahí en la web. Es muy posible entonces que para cuando escuchéis esto ya se haya lanzado. Así que id a chequearlo y así lo miráis. Te quería yo también preguntar, ¿quiénes formáis Gbeast? ¿Cuál es vuestro equipo? Gbeast es una startup. Somos una startup pequeñita. Que está compuesta por tres socios fundadores. Que fundaron la empresa en 2021. Y luego tenemos un pequeño equipo de desarrollo. Ellos están part-time. Ellos van ayudando cuando pueden. Y luego tenemos un equipo de cuatro personas. Que estamos full-time. Entonces tenemos a Silvia que es la directora de marketing. Tenemos a Miguel que es uno de los desarrolladores. Jorge que es otro de los desarrolladores. Y yo estoy de CEO. De CEO, de labores de CEO. Y ayudando, bueno, desarrollando la inteligencia artificial. Se llama Gravain, nuestra inteligencia artificial. Este chatbot se llama Gravain. Y estoy desarrollándola yo. Con ayuda de los compañeros de vez en cuando también. Pero principalmente lo yo veo. Y ellos son los que llevan todo el tema de desarrollo de la web. De solucionar errores, de nuevas funcionalidades, etc. Y me has dicho que habéis empezado en el 2021. ¿El equipo de entonces sigue siendo el mismo? ¿O habéis tenido cambios? Ha habido cambios. Hubo gente. Yo entré en mayo. Yo en esta empresa entré en mayo de este año, 2023. Y ahí ya estaban Silvia y Jorge. Aunque Silvia sí que está desde el principio. Pero Jorge se reincorporó después. Se reincorporó en 2022. No me acuerdo exactamente el mes, pero 2022. Miguel estuvo unos meses. Que estuvo de prácticas. Y ahora que ha terminado la carrera, ha vuelto con nosotros. Me acuerdo. De hecho, me comento. Perdón. Me acuerdo de cuando comentaste por el grupo. Que efectivamente pasabas a ser CEO. Y viste la ilusión definitiva y absoluta. Me acuerdo todo. Me acuerdo todo en ese momento. Total, total. Es que es un cambio. Tú imagínate ser aficionado de los videojuegos. De toda la vida. Y poder dedicarte a ello. Poder dedicarte a ello. Es un sueño. Es bonito. Es bonito. Ya que me comentas lo de las estadísticas y tal. No puedo evitar pensar en programas tipo Bleach. En programas tipo Profesor. ¿Tenéis implementado o tenéis pensado implementar un sistema por el cual tú tengas un overlay in-game. Para enseñarte esos datos y esas cosas en cada partida? Lo tenemos pensado. Pero no hemos empezado todavía con el desarrollo. De nada de eso. Por ahora, es una plataforma que tú entras después para ver. La plataforma analiza los datos de tus partidas y cuando ya lo ha procesado la plataforma de Big Data, todo esto te lo muestra. Aunque las últimas partidas sí que son inmediatas, te metes y lo ves, pero lo que procesa después y hace Machine Learning y te da recomendaciones, eso viene pasados unas poquitas horas. Todavía no hemos empezado con desarrollo de esa parte. Igual que MobileITIS también se instala en el PC y entonces mientras juegas también lo tienes ahí ayudándote. Todavía no hemos llegado a esa parte. Sí que nos gustaría en un futuro poder llegar a ello. Y por ahora lo que sí que ofrecemos es un widget que tú te lo puedes poner. Es un eFrame de HTML. Te lo puedes poner de firma en un foro. Te lo puedes poner en tu web donde tú quieras que puedas poner HTML. Te lo puedes poner. Y te indica cuatro cositas básicas, como el GBI, tu índice de GBI que te dice qué nivel de jugador tienes, el rol, la liga y últimas partidas ganadas, etc. Por lo que he estado mirando en la web, tenéis efectivamente una web para verlo y también una aplicación para iOS y para Android. ¿Tenéis pensado sacar un programa para ordenador? Bueno, ya te digo, todavía no lo tenemos en el roadmap porque antes que eso queremos proporcionar más estadísticas personalizadas, que sí que las tenemos especificadas, sí que las tenemos pensadas. Que nos parece un aporte de valor mayor a los usuarios de cara a aprender y luego más adelante, si llegamos, si el proyecto va bien y todo va hacia adelante, pues entonces sí que nos gustaría meternos en la aplicación de escritorio, por supuesto. Hablando ahora desde un punto un poco más abstracto, hemos hablado de lo que es GBI, del servicio que ofrece, de las opciones que tiene disponibles y demás. Si te parece, hablamos ahora un poco del apartado eSports, del entorno eSports en el que os movéis. ¿Cuál dirías que es vuestra presencia actual, tanto en el apartado casual y competitivo del LoL? Nuestro público son los jugadores amateur, ¿vale? Nosotros no queremos acercarnos, bueno, no queremos. Nuestro objetivo no es acercarnos a los profesionales, puesto que ellos ya tienen sus coaches, tienen sus analistas, tienen su equipo que se encarga de sacarles y de exprimirles lo mejor posible, ¿vale? Entonces ahí es muy difícil entrar. ¿Que se podría? Con tiempo sí, pero nos centramos en los amateur, en los que quieren ganar. Quieren ganar un torneo, quieren ganar a sus amigos, quieren entrenar y aprender para llegar a ser profesionales algún día. Todos esos perfiles de jugadores entran. A lo mejor tú no juegas mucho a LoL, pero quieres empezar a jugar porque te apetece y tú quieres jugar con tus amigos, pero no sabes, oye, pues te suscribes unos meses, los que tú quieras, y vas aprendiendo a jugar. Y cuando ya lo consideras necesario, te das de baja de la suscripción y ya está. Es que está contemplado para todo ese público. Entonces, nosotros colaboramos con algún equipo de eSports amateur, también colaboramos con algunos torneos que ya se han realizado, que se van a realizar, que están empezando ahora, por ejemplo, y les proporcionamos esas estadísticas y les proporcionamos esos datos que ellos necesitan. Si quieres te pongo un ejemplo, rapidito. Va, adelante. Hay una competición que se llama Chaos Series, que han empezado ahora con los drafts y empezarán a jugar en enero. Un formato similar a Kings League, para que te hagas una idea. Pues están haciendo ahora los drafts, porque tienen sus presidentes y van a fichar a los jugadores. Pues claro, ahora con nuestra plataforma, ellos verán sus estadísticas, ellos verán su GBI y eso les ayudará a los presidentes. No es lo mismo hacerte un equipo solo viendo las partidas, que si tienes una referencia en datos, ¿no? Y que te dice, pues mira, este tiene un GBI de 25, este tiene un GBI de 48, pero este me interesa más. Ostras, este tiene 60 y pico, este ya me... este me interesa mucho. Para que te hagas una idea, un jugador de Liga Esmeralda tiene por los 70 y pico de GBI. Por ende, yo que soy hierro 1, estoy en puntos negativos. No, no, es imposible estar en negativo, pero para que te hagas una idea, pues podrías estar en... a lo mejor en 40, no te creas, ¿eh? O en 20 y algo, no lo sé, depende, no le he mirado todo, pero para que te hagas una idea. Claro, porque entiendo que es una estadística más realista que digamos lo que es en competitivo. Te voy a poner un ejemplo absurdo, y para gente que sepa de Loll me entenderá. El otro día estaba yo jugando las placements de las partidas Ranked, y en la última la perdimos, y me quitaron rangos para acabar en Hierro 2, efectivamente, pero yo me jugué a un Pyke como support, y yo me saqué una S. Entonces claro, entiendo que eso desde el punto de vista del GBI es positivo frente a los puntos que me quita Loll por perder la partida. Sí, en base a cómo has jugado las últimas partidas, el GBI está calculado en base a las estadísticas más importantes que definen cómo es un buen jugador, ¿vale? Es un algoritmo, es una propiedad intelectual de la empresa, y entonces haciendo análisis con analistas profesionales y haciendo con un científico de datos que hizo todas las hipótesis y luego las confirmó haciendo pruebas, pues claro, llegaron a la conclusión de cuáles eran las estadísticas, los valores más importantes para definir qué es un buen jugador, también dependiendo del rol que juegas, porque no es lo mismo para un support que para una DC. Correcto. Entonces, en base a esas estadísticas concretas, no coge todas las que te puede proporcionar la API, que a lo mejor te proporciona 50, no, se basa en las a lo mejor 25 más importantes, y en base a eso te hace los cálculos para llegar a tu GBI. ¿Dirías que ahora mismo el competitivo de Loll como tal el de Loll es el sector de eSports con mayor fortaleza? Con mayor fortaleza, sí. Con mayor crecimiento, tengo dudas. Claro, se mantiene, pero no aumenta. Sí, porque está aumentando mucho Valorant, por ejemplo. Sí, sí, eso es muy cierto. Aunque sean diferentes, son juegos diferentes. También es cierto que los wards de Loll llevan, te puedo decir, 10 años y me puedo quedar corto, y los de Valorant creo que llevan 2. Sí. Efectivamente. Exacto. Y valga la redundancia, claro. Bueno, he elegido el momento idóneo para grabar esta entrevista porque están siendo los wards de Loll ahora mismo. Exacto, exacto, exacto. Entre el 10 de octubre y el 19 de noviembre, el 19 de noviembre que será la final, y el día 10 que han empezado los play-ins. ¿A vosotros el hecho de que sean los wards como tal, los wards 2023, desde el punto de vista de promoción, desde el punto de vista de uso de la aplicación, ¿os supone un beneficio? En cuanto a uso de nuestra aplicación, no. Ya te decía que nuestro público son los amateurs, y los wards lo juegan los profesionales. Sí, sí. Entonces, en ese aspecto no. Eso sí, estos wards lo que hacen es afianzar el competitivo, afianzar los eSports, el Loll en estas competiciones. La gente cada vez ve más noticias, cada vez la gente, normal me refiero, los que no están metidos en el mundo eSports, cada vez ven más este tipo de competiciones, y descubren o ven lo que se está gestando por ahí. Y entonces saben que es un sector que está creciendo, se familiarizan, se normaliza gracias a este tipo de torneos. Y por otro lado, de forma ya secundaria, hay gente que empieza a jugar o que se motivan. Porque, ¿qué pasa en verano cuando hay un mundial de fútbol? Venden más teles, la gente sale más a jugar fútbol a la calle, se motivan más, practican más el deporte sin querer. Pues esto, secundariamente, sí que nos repercute un poquito en que la gente, como que si lo tenía un poco abandonado, retoma el juego. A eso precisamente era a lo que te iba, claro, de que la gente ve el competitivo, y es la clásica del yo también puedo hacer eso, soy faker. Sí, claro. Pero entiendo que desde esa lógica os benefició más la salida de Arkane, que hizo que muchísima gente entrase al Loll, crea su error, pero que hizo que muchísima gente entrase al Loll más que los Worlds. De hecho, en el blog publicamos una noticia sobre Arkane, una o una, varias, pero hubo un artículo que tuvo bastante tráfico, y nos trajo bastante tráfico. Algo beneficioso entonces. Entiendo que, claro, respecto al competitivo que ya hemos comentado, el hecho de que vosotros os destinéis más a entornos amateur, os destinéis prácticamente de manera completa a entornos amateur, viabilizará que hagáis colaboraciones con equipos amateur, más que, por ejemplo, colaborar con un jugador profesional para que promocione la plataforma. Sí, pero no te creas, porque tenemos planeado hacer marketing de influencia un poquito más adelante, cuando ya hayamos lanzado a la plataforma, porque ahora mismo estamos en ronda de financiación. Estamos buscando financiación para la startup, para poder seguir desarrollando y trabajando en el proyecto, y entonces, cuando consigamos levantar esta ronda y obtener la ampliación de capital, queremos invertir mucho en marketing. Tenemos que invertir en equipo, en talento, lo necesitamos, porque necesitamos manos para desarrollar todo, pero también necesitamos marketing para atraer a los usuarios. Hasta ahora es todo orgánico lo que estamos haciendo, que en parte es lógico. De hecho, a finales del año pasado, 2022, colaboramos con un torneo, que era el Wild Solo Queue Challenge, que era con influencers, y participaron varios influencers y conocidillos del mundo de League of Legends, y ahí tuvimos bastantes visitas y tuvimos bastantes registros en la plataforma, gracias a eso, a ser la plataforma que les proporcionaba estadísticas. Entonces, claro, está demostrado que sí, que toda esa difusión que pueden hacer ellos nos beneficia, y la buscaremos, por supuesto. Una vez hemos analizado la presencia, digamos, actual de GBeast en el mercado, ¿cuál prevés que sea el futuro? El futuro, el que nos gustaría es que fuera la plataforma de referencia para los jugadores amateurs a la hora de aprender y a la hora de mejorar. Que sea algo normal, bueno, para que me entendáis, queremos ser el OPGG español, ¿vale? Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando en ello y queremos crecer para ello, y queremos ofrecer cosas similares, pero además, con la potencia del Machine Learning que tenemos y ofrecer más estadísticas personalizadas, no simplemente lo que te proporciona Riot mostrárselo, sino desarrollar estadísticas, predicciones, porcentajes que le pueda ayudar al usuario a mejorar. Pues dicho esto, te voy a dar tu minuto de oro para que, dándole muchísima rabia a Íñigo, vendas tu libro al público. Vende GBeasts a cualquier jugador de LoL casual que nos esté escuchando. Bueno, pues si eres jugador casual de League of Legends y en el futuro de otras herramientas, puesto que nuestra inteligencia artificial ya es capaz de responder preguntas sobre Valorant, sobre Counter-Strike GO, etc. Si te gustan los videojuegos competitivos y quieres aprender, te recomendamos registrarte en nuestra plataforma para así obtener esas estadísticas personalizadas que no te ofrecen otros y estar al día de las novedades que vayamos incorporando poco a poco, porque somos una empresa española, desarrollo en España, desarrollo startup, tamaño familiar, y ofrecemos y ofreceremos mucho contenido interesante en los próximos años, en los próximos meses. Pues para terminar vamos a aprovechar para recordar a los usuarios, GBeast App, disponible actualmente para dispositivos iOS, Android y en web, y en un futuro puede que en otras partes también, actualmente para League of Legends. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, David. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Muchísimas gracias chicos, ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy charlando un poquito. Igualmente. Pues ya estaría, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado efectivamente. Hoy completito el programa, ¿eh? Sí, facilito. Hoy completito. Hemos tenido muchas noticias, hemos tenido sección además con Miguel. Gracias Miguel por pasarte, gracias por contarnos cosas de libros. La gente se culturiza con Miguel, es brutal. Efectivamente. Es brutal. Y también hemos tenido a David hablándonos de cosas de LOL, después de que efectivamente José nos haya hablado de cosas de LOL. ¡Droga para drogadictos! ¡Vamos! Volvemos a poner miniatura de gaming room con cosas de LOL para volver a tener 200 visitas en YouTube. Sí. Sí, ¿no? Sí. A lo mejor Miquel me mata, porque creo que ya la tiene preparada. ¿Me pones así? Y luego pones... Captura... Clipea, clipea. Efectivamente. Ahí está. Ahí está. Y luego pones en plan, un Warwick aquí, a Faker aquí abajo, el logo de T1, el logo de los Wolves... No, pero hay que poner a Faker, pero todo en negro y con un simula de interrogación. Sí. Es como se hace en las miniaturas. El buen clickbait, ahí estamos. El buen clickbait, efectivamente. Oye, escúchame, yo creo que estamos a tiempo. Pasamos a Miquel y... Ahí está. Miquel trabaja muy duramente y muy rápidamente. Efectivamente. Como tiene que ser. Efectivamente también. Pues nada, precisamente, Miquel, gracias por la miniatura que no sé si has hecho ya, pero ahí estará y cuando esté también estará. Y por producción también. Pero bueno, eso es secundario, ¿no? Lo importante es la miniatura. Efectivamente. Íñigo, sonido, micros, cosas... Micros, micros. Solo hago micros, ¿eh? Sí, volvemos a hacer... Estos cambios de cámara no son míos. Esos cambios los hace el Espíritu Santo. Sí, sí. En persona, no te jodes. En persona lo dudo. En plan, lo controlamos con la mente, ¿sabes? Cuando yo quiero hablar... Ahí está, haces. Yo manipulo la cámara. Mira, ahora se va a pasar a Carmola. Mira, hace... ¡Bum! ¿Ves? 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 Es que soy de... Ya está. Es grandioso. ¿Podemos hacer la mítica de cuando hacíamos en temporada 1? ¿Podemos terminar este programa? No, no. La mítica de cuando hacíamos en temporada 1, Íñigo, la del... Gracias a Íñigo por el control de los micrófonos que tenemos delante. ¿No te acuerdas de eso? Yo sí. No, no, yo no me acuerdo. Yo sí, yo me acuerdo de eso. José Andrés, una semana más con cadenas. Ya veremos la siguiente. No eres cielas, pero casi. Y nada más. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Una semana más, un programa más. Volveremos dentro de... No mucho, Íñigo me está subiendo la música. Y el control de la mesa de mezclas es una cosa. Así que nada. Aquí, aquí, aquí viene. Aquí, aquí es donde está viniendo. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades, entrevistas y secciones. Que me faltaba dentro de muy poco. Un saludo. Nos vemos. Muy bien, muy bien clavado. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!